Música 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 ¡Gracias! Y Sevilla va a jugar Ronaldinho, la barrera yo creo que no está a la distancia, Ronaldinho dispara... ¡Golazo! ¡Golazo de Ronaldinho que marca el segundo del partido y su segundo gol! ¡Qué golazo, Michael! ¡Qué golazo extraordinario! Le dio igual a qué distancia estaba la barrera, había calibrado... El cañón para buscar de rosca la escuadra derecha... ¡Golazo! 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 ¡Gol76 ¡Ay! Gracias por ver el video.